mi gente mi vídeo en el canal un vídeo impresionante que vamos a hacer en este momento que vamos a hacer desmadre mexicano bueno vamos a reaccionar nuevamente vamos a ver con qué nos sorprenden los mexicanos qué cosa oiga nuevamente que nos sorprenden y puede ser que está en pleno book pero entonces vamos a darle de una vez bueno vamos a ver yo quiero ver esto porque hoy es cuernos y señores así que no a bueno arrancamos fuerte estamos bien y es decir que te la han encontrado en la basura además que sí y por eso se pusieron y por eso se pusieron a bailar el vals pero un vestido muy bonito para estar en la basura o sea qué desperdicio pues yo no sé por ese momento de estar en la basura yo creo que sí sí porque y tengo unas cosas el vestido está bien está bonito sí está blanquito está más blanco que mi ropa no le puede quitar ese cosa arriba que el buscar contenido y no no llegamos a ver chingas a tu madre fantasma no te tengo miedo pito 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 donde estés vete a la verga no te no no tengo miedo no tengo miedo nada de miedo pendejo yo sé no mames wey no chingas a tu madre pito si quieres que estés pito 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 doble pendejo chingas a tu madre pito pito meteórico si estás ahí a la verga vete a la verga wey cuantas no estoy ya saben no 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 algo tiene que quedarles muy claro escuchamos música no esa basura a ver eso está bueno algo parecido pasa con Jimmy cuando estás en el carro y Sofía empieza con su música Jimmy ponemos música ponemos música ponle rock dale ese es un burrito sí pero el burrito tiene la mataca afuera chiquito el animal y grandote el pinche ¿qué dijo? va para atrás chiquito el animal y grandote el pinche es que tiene su pobre no soy pobre y soy pobre tú naciste ciega y sigue ciega huevos huevos le sobran al vato y quedó demostrado se puso en acción esto fue de la rosa guadalupe esto fue de la rosa guadalupe estoy seguro que eso es de la rosa guadalupe eso me suena a rosa guadalupe ah sí mira hashtag rosa guadalupe impresionante y ya lo hicieron en una novela y se fue de la rosa guadalupe sumamente cancelable lindas frases lindas palabras dale ay que buen poqué que buena torta que buen pastel que tal ah y ahí se acaba el mal del tortazo me está tornando que hay un mini patri Pero ahí está al lado de la torta Ah, no, hacen trampa, mírela Ah, no, la otra está al lado de la chocolate No, o sea, no ¿Esa fea? Sí, también eran dos de esas de corona Obvio, Bobby Mucha mente para la gente amargada Ella sí sabe meter la energía A las fiestas Y tiene una coronilla en la mano Uy, pero ¿qué ha pasado acá? Pero empezó con una Eh, madre ¿Cómo inicia? ¿Cómo termina? Y está todo lleno de cerveza por todo el lado Dale ¿Qué me ha sido un peso? ¿Qué me ha sido un peso? Está bueno Tiene su parecido Tiene su toque Tiene su toque Tu su toquito Dale, dale Así su Su alguito De sal así Dale Estaba bailando Mis respetos Ya lo quiero ver Cuando crezca ¿Qué chiquito? No, le están enseñando Estaba bailando Yo pensé que quería bailar con la muchacha Yo también Ok, quítate de acá Véngate para acá Hágale compadre Creo que hay algo raro ahí Pues que va a crecer como Es compadrita Después va a ser compadre Dale Le digo a un bloque Que me adopte Adóptame 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 Yo ya lo hubiese dicho No digas mamadas Mary Jane Adóptame Adóptame ¿Viste lo que provocas? Pendejo Muy bueno Muy bueno Los mexicanos son puros madre Dale duro en la mano a Carlos Mario Dale duro Uy, a mí como me enfruta Que Jimmy me pegue en la cola Uy, eso está Y es que además duele Y es que a ustedes ¿Por qué les gusta hacerlo tan duro? Jimmy me coge Y en la cocina Y ¡pum! Muy bueno Me va un mal genio Perreo intenso Perreo intenso Cuando llegas a tu rancho Después de un año En los United Cuando llegas a tu Muy bueno Uy, ya se acabaron Oiga, esto fue muy rápido Esto fue como peluqueando Esto fue vea ¿Me entiendes? Así Moviéndose Pero estuvo muy bueno Uy, no estuvo buenísimo Este tipo de desmadre mexicano Estuvo genial Estuvo muy bueno Porque hoy es jueves Muchachos, se les acabo de decir Y lo jueves Es que pasarla alegre Pero por supuesto Entusiasmado Con ganas Obvio Entonces, bueno Muy bien Me gustó este video Espero les haya gustado Amigos Estos shorts Y videos cortitos De humor mexicano De desmadre mexicano Oiga Pendientes Porque Estamos preparando con Jimmy Un video muy bacano De Viciéndonos como mexicanos Aquí en Colombia O sea Como mexicanos Obviamente A lo que me refiero Es que Jimmy Tratando de buscarse El vestido de charro Yo de pronto De una delita O de escaramosa O de algún vestido Oaxaqueño Algo que podamos conseguir acá Vestiéndonos como mexicanos Aquí en Colombia Estamos detrás de ese video Así que preparados Espérenlo Bueno Entonces bueno Se les quiere chicos Pues nada Muchas gracias por todo Por seguirnos Por vernos Por dejarnos su like Y antes vamos a recordarles A todos ustedes Que venimos con un video Muy muy interesante ¿Cuál? El de ayer que no vieron El de los olímpicos El de las medallas Ay sí No mentiras De verdad Espectacular Felicitaciones de verdad Nuevamente a las chicas Con tiro con arco Que ganaron su medalla De bronze Y a esta chica La que ganó en En judo La plata El nombre es rarísimo Pero bueno Pero felicitaciones A este grupo de chicas Se les quiero un montón chicos Y nos vemos en el próximo video